Este es el regreso del rap cristiano, 316, porque de tal manera. Hoy sus hijos de todo están en la casa, man, encabezé a los... Everybody say yeah, edificante de esta pieza que yo de gapea. Everybody puxa en su mientras el menor lo rapea. Le recomiendo un cocoto ortopédico de donde sea. Pa' que guarde el cuello, hacía confianza a usted lo cabecea. Mi nombre es nadie, no me tienen que conocer. Nosotros estamos claros de qué fue lo que vinimos a hacer. No malinterprete mi intención si es la de romper. Pero no el tema, sino la cabeza del diablo otra vez. Versos cortantes que cortan más que una guillotina. Vinimos a meterte a Jesús, gata por la retina. Dios ama a todo aquel que es puro y al que desafina. Es lo que aborrece el fucking pecado que lo contamina. Y demonios, gallinas, culecas, tienen que correr. El nombre es Yeshua, hama sillas. En un dos por tres, ando con tres. Con calibre, garganta, game 16. Quieres saber si Dios te ama. Let the Juan 3, 16, bro. Everybody say, a todo el cuimón digan 3, 16. Presiona el replay, que veis sin pausa hasta llegar al rey. No somos la ley, pero si llegamos es implantada. Contra esta coartada, si no se rinden, griten, mate. Hey, hey, si usted quería hip hop, pues toma. El flow no se toma, sale natural y sin diploma. Estamos en la toma de posesión que se retoma. Con un hematoma, en la pente de mal que se asoma. Toma, poseo el don fluyendo en el tiempo exacto. Mi épico, léxico, cáustico frente al impacto. Disléxicos y parapléjicos caen en el acto. Principados con esta supernova hicieron contacto. Mi tacto, cuelga las marcas del nazareno. Mi voz, escupa el antídoto ante el veneno. Y no tengo frenos, mejor no force. Pa' qué más complicado que el teorema de Pitágoras en clave morse. Hey, 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 hey. Este es el sonido que representa al bloc. Everybody say, hey, hey, hey. Con pila de flow, pero sin desenfoque. Everybody say, hey, hey, hey. Los hijos que no están en la casa, man. Encabecealó. Hey, 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 hey. Ya se alinearon los planetas. Tengo el cuarteto que se respeta. No habíamos salido, pero estábamos en la maqueta. Vinimos a cerrar tu guieta, pana, tú eres una piñata Tú te miras como un pido, el mundo como un viralata Deja de meter la pata, estoy planta como una mata Si te pones en sus manos, valdrás más que oro y plata Y por encima, como los precios de la gasolina Yo, a tu mente cuerda la ponemos que patina Nunca me den china, sube esto en tu bocina Castigando a los pichones como a Cristo les fascina El barrio está botando chipa, con Giza no prende pepa Coronó la supremacía pa' que usted lo sepa Tu vida no es interesante, necesitas mi garante La cosa está picante, ven que te hacemos un trasplante Toma ejemplo de mí, que no soy la misma de antes Mi vida se le entregué a aquel que no tiene contrincante En el nombre del nazareno, llegamos a aquel veneno que te azota Miedo no tenemos, la fuerza viene de Yarripota Fue en el Golgotha, donde mis deudas fueron pagas Mi jeca fue sana, por eso es que este flow no se agota No tengo dinero de sobra, pero vivo bajo su sombra Lo que el mundo me da no me asombra, del diablo yo soy la zozobra Aunque haya talento de más, fama de más, fortuna de más Si Jesús no habita en la casa, no sirve de nada, todo lo demás sobra Cabe si este mambo al compás de caja y bombo No venga guillao de Rambo, si no aguanta el kit del combo Vi pecando, tomo nada, en medio de los hondos Sin un salvavidas, siempre terminas en el fondo En mi será mejor que corra Que en mi caco no hay gorra, pero si un trozo de cotorra Apoyo bien el lápiz para no apoyar la borra Te pasas, y te basa como a como, Everybody say, E-ea, este es el sonido que representa al block Everybody say, E-ea, púlpila de flow pero sin desenfoque Everybody say, E-ea, los hijos de yo están en la casa, man, encabécealo E-ea, E-ea Yeah, 316, Lexi con Eva Nova Luis Stark, Handles, Señor Pérez, LP Studios